Me encanta el control mental que tiene Pedro de ti, porque tú estabas en otra tecla y pronto solo puso tu mano cuando tonicamos y entraste en modo... Fíjate que es al revés, no entendemos bien. Fíjate que es al revés, sí. Quintano y Elías Figueroa. Hay un... Sí, son... Leí una anécdota de ustedes que me llamó la atención, que yo no la había escuchado. Que en una oportunidad fueron a hacer un evento de beneficio. Y resulta que la persona para la que fuera a hacer beneficio no alcanzó a llegar. Uy, ¿fue triste eso? Yo no te lo pondría en el género de la anécdota. Yo lo pondría en el género de la trágico media. Trágico media, ya. Porque fue muy triste, porque nosotros fuimos a ayudar a un evento en el sur. Como tantas veces los humoristas... Nosotros además de tener este show de socios, nosotros los dos como dupla... ...Cascos Azules, una dupla. Cascos Azules. Y los Cascos Azules se dedican a hacer eventos a beneficio por todo Chile. Perfecto. Claro, porque tenemos también, como socios, hacemos eventos que nos pagan. Pero tenemos esta otra vez tan que es por... El sábado estuvimos animando un bingo. Filastrópica. El sábado estuvimos animando un bingo para una señora que tenía que pagar los gastos del cáncer. ¿Y qué pasó en esa oportunidad de trágico media? Y está haciendo la rutina Felipe y terminó la rutina Felipe. Y el caballero que nos llamó nos invitó. La persona que estábamos haciendo beneficio... Se batía entre la vida y la muerte, fallecido. Durante el evento. Después de una rutina de humor y todo eso. Y un silencio. Dijo, pero bueno, la plata que estamos recibiendo la vamos a gastar en los gastos funerarios. En comprar una tumba, un atadón. Que difícil hacer humor así. Terrible. Y todo así. Y dijo, y bueno, y nos va a faltar plata porque la tumba es cara. Así que vamos a rifar piquitos sin preguntarnos. Vamos a rifar piquitos de Felipe y de Pedro. No. Se la insuye la iniciativa privada. Y ahí viene la parte cómica, porque la tragedia ya está. La parte cómica de que nosotros no podíamos decir que no. Claro. Entonces armó una fila de señoras. Eterna. Eterna, sí, hasta... Yo la veía para allá. ¿Ya? Y piquito, piquito. Cinco lucas, cinco lucas. Cinco lucas por cada piquito. Y una señora dijo, si pago diez, ¿le puedo dar un piquito más largo a Pedro? No. Porque fíjate, del que menos lo esperábamos, el más solicitado... Fue Pedro. ...era Pedro. Mi fila, claro, también era extensa, pero llegaba hasta ahí nomás. Solo... Pedro daba vuelta la manzana. De señora deseosa... Hasta la alcaldesa llegó. Hasta la alcaldesa. No quiero que se me interprete la pregunta, pero... ¿Solo eran mujeres? Sí. Pero no hubiese tenido problemas si llega un caballero. ¿Por ayudar? ¿Por qué? Por ayudar. Pero por su... Había algunos lugareños que en mi fila... Se disfrazaron. Para pasar más... Lo más incómodo fue el beso que pagó diez para que durara más. Porque además es como un piquito largo. Pues como así. Y con la sensación de respiración. Claro, porque lo lógico de un piquito es que si dura más pasa a... Cuando ella se abre la boca. Claro, pero acá no, porque yo llegué a la casa y no sabía cómo explicárselo a Alison, que di cuarenta, cincuenta besos a la señora. ¿Y se lo contaste? Sí.